Este miércoles 17 de mayo se realizó una sesión de la Comisión Cantonal de Emergencias de San Ramón, en donde se contó con la participación del enlace de la Comisión Nacional de Emergencias para la región de Alajuela. La reunión de trabajo se desarrolló en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Ramón. Bueno, quienes están hoy aquí reunidos en la Comisión Municipal o Cantonal de Emergencias, con la asesoría, el acompañamiento de doña Lourdes Rivera, que es oficial de enlace de la Comisión Nacional. Con ella hemos venido organizándonos a través de este año y dándole fuerza a la Comisión Municipal, preparándonos para cualquier eventualidad que el Cantón y la institución en particular y todas las acá representadas instituciones públicas que están en nuestro Cantón, pues estemos preparados para atender cualquier eventualidad. Hoy particularmente esta es una reunión de representantes de instituciones y para el próximo domingo 21 tenemos ya programado, lo venimos organizando desde hace algunos meses, he programado una exposición de ese Plan Cantonal de Emergencias, de control de riesgos y de atención de emergencias para el Cantón de San Ramón. En esta actividad programada para el próximo domingo 21 de mayo a partir de las 10 de la mañana, en el Parque Alberto Manuel Brenes, se contará con la participación de todas las instituciones que conforman la Comisión Cantonal. Una de estas instituciones que estará presente es la Cruz Roja Costa Ricense, sede regional de San Ramón. Efectivamente, sí, el día 21 de este mes, el día domingo, la Cruz Roja de San Ramón se sumará a lo que es la presentación del Plan de Emergencias a nivel cantonal. Para nosotros es muy importante, ya que se va a exponer cuáles son los diferentes instituciones y recursos con los que cuenta la comunidad para efectos de, en caso de una situación de emergencia, pues poder que la comunidad sepa y a la vez que se entere de que existe todo un plan a nivel local y que es importante conocer el mismo para efectos de saber qué cosas hacer en caso de una eventual emergencia. En el caso de la Cruz Roja, tendrá una especie de feria de salud, ofreciendo atención prioritaria, ambulatoria y de chequeo médico a las personas que se acerquen. Además, reforzar los lazos con la comunidad. Otras instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería también estarán presentes. En este caso, la institución dispondrá de una unidad móvil de salud fitosanitaria en donde las personas pueden consultar de forma totalmente gratuita sobre padecimientos o enfermedades que padecen sus cultivos. El Ministerio, por medio de la parte de Extensión Aerópica, ya tiene alianzas con algunos programas de países donantes. Por ejemplo, en este caso, lo que vamos a exponer nosotros es una cuestión que se llama Las Clínicas de Diagnóstico Fitosanitario Móviles. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a estar en el parque el día 21, un compañero y ese servidor atendiendo consultas de cualquier problema fitosanitario que haya en algún cultivo o en algún animal. Y la persona puede llegar al parque, hacernos la consulta, nosotros le vamos a hacer un diagnóstico y le vamos a dar la respectiva recomendación. Bueno, esa clínica el Ministerio la adoptó hace como tres años, en el 2014, y ha sido un éxito. Ustedes saben que cada vez tenemos que alimentar muchísimo más personas y que de las cosechas a nivel mundial, aproximadamente el 40% se pierde por problemas de plagas, enfermedades y manejo post cosecha después de que se cosechó el producto. Y justamente con estas clínicas móviles lo que queremos es llegarle al producto más oportunamente y hacer un diagnóstico más eficiente y más rápido para que él logre controlar una plaga o una enfermedad X. Eso sí se requiere que las personas interesadas en consultar lleven una muestra física de la planta enferma, una foto o un video bien claro para poder observar mejor y dar la recomendación. Todas las instituciones que conforman la Comisión Cantonal tienen un rol fundamental. Tal es el caso del Ministerio de Educación, que será otra de las instituciones que tendrá participación en la actividad. Hemos estado haciendo un arduo trabajo desde inicio de año para lograr al fin tener un plan cantonal de emergencias, el cual va a ser presentado el próximo domingo 21. En las cercanías del parque vamos a tener actividades por parte de varias organizaciones cantonales como son entidades públicas, entidades de primera atención en caso de emergencias como bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública. Vamos a tener también al Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación también estará presente, por supuesto. Y para todos nosotros como comisión es una gran alegría poderle brindar este insumo al cantón para que cada uno de los habitantes pueda accesar a la información de manera eficiente y visualizar a dónde están los principales riesgos de nuestro cantón en razón. Para los representantes de la Comisión Nacional de Emergencias, este engranaje y la realización de esta feria, donde se presentará el Plan de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias del Cantón de San Ramón, evento al que se invita a toda la población a asistir. El Comité Municipal de Emergencias de San Ramón, coordinado por la Municipalidad y conformado por cada una de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Emergencias, planifica la socialización del Plan de Emergencias para este domingo 21 de mayo en el Parque de San Ramón. Eso nos va a permitir, primero, que se conozca el Plan de Emergencias realizado por las instituciones y a la vez se realizará una feria con diferentes productos que ofrece cada institución. Es una feria abierta, gratuita, en donde las familias pueden llegar y conocer cómo se atendería una emergencia en el caso que se presente en San Ramón. Todas las personas están invitadas. Además de las actividades formales de protocolo y de información, habrá eventos para toda la familia.